Hola yo soy Jeffer Williams y el día de hoy estoy por acá haciendo urbano en la bicicleta La Brincona Ahí va el parcero Jensen Eso, estamos acá con todos los parceros Siendo calle Ahí está Jaimito El Brazilian 180 Eso, eso No, no, no Bueno ya estamos por acá rodando en las calles Están ahí todos pues en este spot, en el de acá Le están ahí dando un rato Ahí está Naked No creo que se alcanza a ver Pero bueno, acá está toda la banda Acá está el Brazilian Intrando la llanta Vamos acá todos dándole Bueno, vamos acá Bien Bien ... ... ¡Uy! ¿Cómo vieron ese vuelote que se acaba de pegar? el vato severo vuelote que acaba de pegar le tocó venir desde por allá con la moto para que le diera impulso y acá y salió y esto lo uso de rampa y vuelo todo esto ya estoy en mi casa pues ya finalizó la noche la verdad que muy contento con esta salida o sea el urbano estuvo súper genial pues yo intenté algunas cositas las que yo veía que podía otras pues iba tratando de lograr hacer lo mejor posible y pues del resto fue un show prácticamente viendo a los más tesos saltando y haciendo trucos y todo eso la verdad fue muy bacano espero grabar una segunda parte y ya en la segunda parte pues voy de pronto más digamos equipado de pronto llevar una luz led o algo porque la verdad era bastante oscuro era muy escasa la luz y pues no se podía grabar muy bien y pues nada si les ha gustado este vídeo no olviden dejarme un like en la parte de abajo un comentario y no olviden dar mucha biela y candela nos vemos en un próximo vídeo chao chao y síganme en todas las redes sociales